vamos a crear un proyecto nuevo nos vamos a un nuevo proyecto y ahora creo que es clases de los 5 a la next clase 05 no 06 es ahora ya está finish y acá estamos vamos a cerrar todo esto para ordenar está acá estoy hacemos clic derecho en software new java main class y le vamos a colocar el nombre de venta ventas 2 en este caso vamos a trabajar vamos a programar una venta pero con un descuento pero con un descuento según una condición entonces aquí en packs seleccionamos finish de esto empezamos entonces lo primero que hay que hacer es de llamar a la librería de escándalo escáner escáner el nombre de la variable vamos a darle da datos e igual a new nuevamente escáner entre paréntesis existen punto y punto y coma bien y ya vamos a estar esto ya ustedes deben saberlo abran su y también empiecen a programar y y y y y y y y y bien entonces vamos a programar una venta de un producto pero con un descuento esto de la venta ya lo hemos practicado en un ejemplo en la clase pasada de pasada pero en este caso vamos a condicionar para ir aprendiendo ya a trabajar con condiciones y entonces aquí declaramos entonces primero ya tenemos la variable scanner que es la biblioteca no la librería para que nos va a permitir almacenar datos ahora declaramos las variables y de acuerdo a lo que queremos por ejemplo queremos ingresar el nombre del cliente también queremos ingresar el producto la cantidad y el precio en el caso del nombre del cliente entonces colocamos qué tipo de variable debo declarar para almacenar texto a ver si se acuerda cuál es el tipo de variable que debo utilizar para almacenar textos a ver estoy esperando a ver estoy esperando a ver jóvenes cuál es el si yo quiero almacenar textos por ejemplo el nombre de la persona y el producto son textos qué tipo de variable qué variable cómo se llama ese tipo de variable que debo declarar doble es para números grandes con decimales a ver acuérdense otro deben apuntar ustedes no apuntan por eso es que de de un día para otro se olvidaron todos los datos y como son nuevos en programación se olvidan rápido traten de apuntar a ver a alguien que dice jimmy hilmer stefano yo hago que dice a ver qué tipo de variable debo declarar si yo deseo almacenar un nombre y un nombre del producto o sea son tipo texto el celeste nos ha dado una opinión nos ha dicho doble ya está bien pero ya les expliqué dobles almacenan números grandes e incluidos decimales a ver otro otro que se acuerden estoy esperando depende de ustedes avanzamos porque ya deben ustedes participar deben saber no sean como robots que sólo copian lo que uno hace y ya está también analicen piensen lo que estamos haciendo analicenlo a ver cuál es el tipo de dato que debe utilizar así que ustedes pueden entrar a google y colocan hay tipos de datos de java y ahí pueden sacar no pero ni eso creo que hacen a ver necesito esa información bye bye almacena números de tres dígitos nada más sure número corto short significa short que es un short es un short bueno es corto también almacena números cortos a ver bueno ya han dado su next line no es un tipo de dato la next line no es un tipo de edad a ver les voy a ayudar se llama string string es un tipo de dato para almacenar textos anoten por favor de ahí vamos a colocar por ejemplo cliente que se llama la variable y producto producto punto y coma ahí tenemos dos variables de tipo texto anoten por favor ahora quiero almacenar la cantidad y el precio del producto qué tipo de dato nada más así se llama el tipo de dato string ahora estos nombres cliente producto estos son variables que tú puedes darle el nombre que tú desees ahora si yo quiero almacenar la cantidad y el precio qué tipo de dato debo puedo declarar esto ya lo hemos hecho en una oportunidad la si yo quiero almacenar una cantidad y un precio qué tipo de datos puedo declararlo jóvenes a ver esto lo hicimos en una primera clase por acá lo tengo miren clase 1 hasta aquí está está este no es creo que fue en la clase 2 esto fue la primera segunda clase hablamos de cada una de las variables by short interior long doble volván char string eso tú tienes que saberlo si yo les tomo una evaluación ahorita van a estar más perdidos ni siquiera con google van a probar eso ya deben saber lo tienen que anotar esto por eso hicimos primerito para saber los tipos de variables que uno debe declarar los tipos de variables son tipos el nombre de la variable es el nombre de la variable que puede ser cualquier nombre no acá tenemos un ejemplo que acabamos de hacer string es el tipo de variable cliente producto son los nombres de las variables que van a almacenar ese tipo de dato que es el tipo de dato texto string almacena texto ahora deseo almacenar una un precio y una cantidad qué tipo de variable debo usar a ver nada no voy a avanzar hasta que ustedes me den respuesta para almacenar para almacenar por ejemplo un número un precio una cantidad qué tipo de variable en l y nt es ese es interior podría ser pero imagínense que el precio tenga decimales entonces si yo me doy cuenta que los datos que yo voy a ingresar tienen decimales y nt es para enteros ahí no podría yo ingresar decimales entonces acá podríamos utilizar el doble el doble ¿por qué doble? porque este tipo de de dato me permite almacenar números con decimales eso también se los expliqué ya aquí también está en en varios ejemplos ya les he explicado eso y uno de ellos es aquí en las variables acá está doble es un almacena datos grandes números grandes con decimales ese es el ejemplo entonces si yo voy a almacenar un precio y yo sé que en ese precio puede que haya decimales entonces también ahí es donde utilizo ese tipo de datos ahora el nombre de las variables puede ser cualquiera por ejemplo cantidad puede ser can puede ser cantidad lo que tú quieras ¿no? ese es el nombre de la variable y el otro en el caso del precio precio por ejemplo ahora para poder almacenar también el importe el descuento y el importe a pagar también los puedo declarar aquí mismo entonces acá coloco por ejemplo el importe el descuento de este lo voy a colocar y el total pago que sería lo último vamos a calcular una venta pero con un descuento entonces tú debes ponerte a pensar en la venta ¿qué quiero calcular? bueno en la venta vamos a calcular un importe y el importe para que salga un importe es tienes que tener una cantidad que se va a comprar y tienes que tener un precio de ahí sale el importe el importe sería un dato calculado el descuento también es un dato calculado y el total pago también va a ser un dato calculado ¿bien? ahora viene una vez que ya terminé de declarar mis variables que son las que se van a encargar de almacenar datos voy a a insertar los datos ¿no? a agregarlos entonces para eso vamos a voy a colocar un comentario ingresar los datos que sería el siguiente paso entonces vamos a colocar unos códigos que nos permitan ingresar datos por ejemplo el system ¿dónde está? el system o print entonces ahí colocamos ingrese el nombre del cliente dos puntos ¿no? entonces ¿cuál es la variable que va a almacenar el nombre del cliente? a ver ¿qué variable hemos declarado para poder almacenar el nombre del cliente? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la variable que vamos a utilizar para almacenar al cliente? lo acabamos de declarar hace un momentito miren esa este ejemplo lo hemos hecho acá acá está el ejemplo miren miren acá está acá igualito hicimos declaramos cliente y producto en doble declaramos cantidad precio descuento importe y nuevo importe ¿no? todo hemos hecho ya lo estoy volviendo a repetir en este caso lo único que va a cambiar es la condición que vamos a aprender ya a trabajar con condiciones es igual la variable que va a almacenar al cliente es cliente string es el tipo de dato no se confunda una cosa es tipo de dato y otra cosa son las variables entonces la variable que va a almacenar al cliente se llama cliente aquí está miren cliente él es el que va a almacenar entonces tú colocas acá cliente va a ser igual ahí colocamos el escáner ¿cuál es la variable escáner que me permite almacenar? ¿cómo se llama? la variable escáner que hemos declarado acá arriba ¿cómo se llama? la que me permite almacenar datos se llama datos aquí está datos entonces tú colocas datos punto next en este caso line next line jóvenes eso lo hemos hecho la vez pasada acá está ¿por qué next line y no strip? no existe el next string para los tipos textos se utiliza el next line acá está mira igualito miren que hemos hecho la clase pasada dice ahí ingresa el cliente cliente es igual a B profesor ¿por qué B? porque en este caso lo declaramos como B la variable escáner le colocamos B next line esto es lo mismo por eso digo no anotan y por eso es que ya borraron cassette no se acuerdan nada entonces lo estoy haciendo lo mismo solo que acá voy a agregarle algo más lo hago justamente para ver si van aprendiendo y veo que se olvidaron todo entonces miren en este caso utilizo datos aquí porque acá le demos datos si yo le hubiera puesto B acá también hubiera usado B algo así ¿no? y en el caso de los tipos de datos string no existe el next string se utiliza el next line ¿ven? después luego que viene otro mensaje que diga ingrese el producto dos puntos a ver ¿cómo se llama la variable que va a almacenar el producto? producto exacto producto y si yo les pregunto ¿de qué tipo de dato es producto? ¿qué tipo de dato es producto? una cosa son tipos de datos o tipos de variable y otras cosas es la variable ¿cómo se llama? nombre de la variable exacto si yo les pregunto ¿qué tipo de dato es producto? doble acá está no perdón no es doble acá está es string y no se llama producto y no se llama producto se llama producto miren ahí está miren aquí en esta línea está ¿cómo se llama la variable que va a almacenar el producto? producto así lo hemos declarado en este caso ¿qué tipo de dato es la variable producto? string eso por lo menos debemos estar aprendiendo ahora colocamos entonces producto va a ser igual a datos punto next line también next line punto y coma listo ahora ya viene ya ingresamos ya ingresamos al cliente y ingresamos al producto ahora vamos a ingresar la cantidad entonces colocamos otro system print y colocamos ingrese la cantidad de compra dos puntos ¿cómo se llama la variable que va a almacenar la cantidad de compra la variable que va a almacenar la cantidad a ver chequeen cantidad muy bien el resto también participe celeste nomás participa y el resto ¿qué sucede? ¿dónde están? creo que se conectan y se ponen a jugar cantidad es doble del tipo de datos doble muy bien entonces colocamos acá bueno le hemos declarado como tipo doble podría ser integer también ¿no? depende como tú programas entonces colocamos acá cantidad así se llama cantidad va a ser igual a datos punto next next ¿qué sería aquí? aquí ¿qué next utilizaríamos en la variable cantidad? en la variable por ejemplo cliente utilizamos next line en la variable product utilizamos next line y en la variable cantidad ¿qué next debo utilizar? ahí está mire toda la lista hace un momento me preguntaron doble exacto ¿no? hace un momento me preguntaron profesor ¿por qué no next doble? en este caso sí porque cantidad está declarado como tipo de dato doble entonces sería punto next doble punto y coma ¿cómo se dan cuenta? depende cómo lo has declarado si tú declaraste la variable que vas a usar en este ejemplo cantidad lo ves que está declarado de tipo doble entonces debe declararlo de tipo doble acá también en el next listo seguimos acá precio colocamos otro system y colocamos ingrese el precio del producto dos puntos entonces ahí colocamos ingrese el precio del producto ¿qué variable va a almacenar el precio? ¿qué variable hemos declarado para almacenar el precio? Joao Gilmer a ver ¿qué dicen? contesten por favor Fabiana Fabiana bueno acá está como Fabiana he ingresado como es el este profesor disculpe he ingresado en mi computadora ah ya sí pues está mirando y veo por acá Celeste y Fabiana por acá ya sí así es la variable que vamos a usar es precio muy bien que sería igual a datos punto next doble también pues no punto y coma miren que les estoy explicando así detalladamente para que ustedes entiendan y puedan hacer su primera aplicación como práctica ¿ya? hoy día voy a dejarles una práctica me parece para que hagan una un programa y me manden su captura ya ahorita les doy las indicaciones tienen que ver qué tal les sale miren hemos hecho muchos ejemplos algo sencillito sin condición porque ahorita les voy a enseñar cómo se trabaja con condición ahora vamos a el importe ahora les pregunto lo siguiente ¿el importe se ingresa o se debe calcular? a ver Jimmy Alejandro Joao Gilmer Estefano se calcula muy bien se debe calcular entonces aquí voy a colocarles un comentario ¿no? no es necesario acá vendrían las fórmulas ya pues ¿no? fórmulas bueno y voy a colocar otro comentario que diga lo siguiente el importe va a ser igual a la cantidad por el precio así así va a ser el importe ¿ya? ese es un comentario nada más como una breve explicación de cómo debes calcular el importe entonces tú lees este comentario o en todo caso este es un comentario para explicar cómo vas a calcular entonces lo vamos a hacer a ver ¿qué variable hemos declarado para poder almacenar ahí el importe que vamos a calcular? se llama importe también entonces tú colocas acá importe va a ser igual a la cantidad que se llama cantidad ¿cómo se llama? igualito cantidad por el la otra variable ¿cómo se llama? precio también ¿no? ahí está miren punto y coma no se olvide cantidad por el precio ahí está eso sería el importe ¿ya? eso sería el importe bien todavía no lo vamos a mostrar al final vamos a mostrar todo ahora ya tengo el importe ahora sí viene lo siguiente vamos a colocar un comentario y nos dicen el descuento el descuento va a ser igual si compró más de cinco productos el tres por ciento del importe caso contrario no hay descuento ahí está ¿ya? miren bien es aquí por primera vez en primer ejemplo vamos a trabajar con condición entonces miren el el descuento nos están diciendo que debo calcularlo pero hay una condición ¿no? dice si compra más de cinco productos el tres por ciento el descuento vamos a anotar ahí completo el descuento es el tres por ciento del importe caso contrario no hay descuento sea cero ¿ya? entonces miren en este en este ejemplo ya debemos saber así como en el Excel ¿no? en el Excel es la misma lógica miren yo en Excel les voy a demostrar si tú has llevado Excel debes tener unas nociones ya en el Excel también se hace también existe esta función por ejemplo acá tengo Excel no sé si están viendo voy a voy a volver a compartir todo ahora sí miren acá tengo Excel vamos a poner aquí cantidad por ejemplo compro diez y acá el precio vale quince punto cinco entonces el importe sería la cantidad por el precio ¿no? eso es lo que estamos calculando ahí pero en el Excel es así ya está y el descuento dice que es si compro así entonces utilizamos el sí acá ¿no? sí donde a ver vamos a colocar aquí cantidad esta sería la cantidad este es el precio ¿no? ya está este es el importe ya entonces dice si la cantidad o sea si compró más de cinco productos mayor a cinco entonces el tres por ciento del importe dice ¿no? paso contrario cero así es en el Excel y ustedes han llevado Excel entonces ahí estamos utilizando en Excel una función condicional para poder calcular algo con condición mire sale cuatro sesenta y cinco si yo ¿por qué? porque diez es mayor a cinco ¿no? diez que es B2 es mayor a cinco verdadero entonces calcula la parte verdad que sería el tres por ciento del importe por eso sale cuatro punto sesenta y cinco ahora si yo esto lo bajo a cinco sale cero ¿por qué sale cero? porque cinco no es mayor a cinco de tal manera ejecuta la parte falsa que es este cero la parte falsa del sí por eso sale cero ¿ve? si yo le coloco seis seis sí es mayor que cinco entonces ejecuta la parte verdadera y en la parte verdadera está el tres por ciento del importe y sale mire dos setenta y nueve si le coloco nuevamente cuatro cuatro no es mayor que cinco entonces ejecuta la parte falsa y en la parte falsa está cero sale cero ahí está miren en el Excel ustedes han hecho esto y esto nosotros lo aplicamos también lo aplicamos también jóvenes en cualquier lenguaje de programación este conocimiento esta lógica lo podemos llevar a cualquier lenguaje por ejemplo en este en Visual también lo hemos aplicado entonces acá en Java también es bastante parecido ¿no? en los lenguajes de programación la instrucción se llama IF en inglés es SI entonces sería así miren lo mismo miren sería SI acá en este caso hay que abrir paréntesis es como decir SI aquí es IF SI la cantidad porque nos están diciendo si compró más de cinco productos entonces tendríamos que trabajar con la cantidad que es la variable que tenemos acá entonces lo vamos si la cantidad es mayor a cinco abrimos el corchete esto significa entonces perdón la llave la llave esto significa entonces enter entonces acá viene la parte verdadera entonces en la parte verdadera es lo que tú debes calcular dice si compró más de cinco productos el descuento es el tres por ciento del importe entonces tenemos que calcular el descuento entonces colocamos ¿cómo se llama la variable que va a almacenar el descuento? acá está DES le hemos declarado como DES entonces yo coloco acá DES va a ser igual al importe ¿no? que es este que tenemos aquí que contiene el importe por cero punto cero tres acá no hay no hay no podemos colocar así en ningún lenguaje de programación te acepta esto ¿no? tenemos que colocar el número real cero punto cero tres así sería y acá cierra en esta llavecita se cierra la parte verdadera ¿no? caso contrario tú acá colocas else y nuevamente abres la llavecita y presionas enter este es la el caso contrario la parte falsa del if igual como en excel en excel viene la condición si es mayor a cinco viene la parte verdadera tres por ciento del importe y viene la parte falsa cero entonces acá sería la parte falsa es el else caso contrario significa else o de lo contrario el des la variable des que es la que va a almacenar el descuento va a ser igual a cero punto y coma y ahí finaliza la condición bien ya tenemos el descuento ¿no? el descuento va a ser de acuerdo a la cantidad si la cantidad es mayor a cinco calcula esta fórmula de lo contrario si no es mayor a cinco calcula esta fórmula entonces ya tenemos el descuento ahora vamos a calcular el total a pagar que es esta variable que lo va a almacenar el t pago lo hemos declarado t pago t pago entonces colocamos así t pago va a ser igual ¿a qué va a ser igual? ¿cuál sería el importe al final? a ver ¿a qué será igual el total pago? es como si tú vas a una tienda y te dicen mira si compras más de cinco productos te vamos a descontar el tres por ciento de tu importe bueno entonces yo compro seis productos y vale diez soles son sesenta soles ¿no? que yo debo pagar pero como la promoción está si compro más de cinco entonces me deben costar el tres por ciento de sesenta ¿no? entonces tú calculas el tres por ciento de sesenta soles que sería un solo ochenta creo ¿no? así calculando rápidamente un solo ochenta entonces para saber cuánto pagas ¿qué tienes que hacer? a ver tú ibas a pagar sesenta pero te hicieron un descuento del tres por ciento que es un solo ochenta ¿cuánto tienes que pagar ahora? aquí te dicen señorita joven te ganaste un descuento del tres por ciento porque compraste más de cinco productos tú tu importe sesenta pero como te hemos descontado un solo ochenta ¿cuánto debes pagar ahora? la resta ¿no? de los sesenta menos el solo ochenta entonces el total pago sería la resta del importe menos el descuento es des ese sería el total pago ¿ya? des es sin hacer así ese es el total pago pues ¿no? estamos restando el importe que ibas a pagar que está aquí este es lo que tú vas a pagar pero como hay un descuento de acuerdo a la cantidad que compraste y se ha calculado el descuento aquí o acá cualquiera de los dos te va a salir de acuerdo a lo que la cantidad que compraste entonces el total pago sería el importe menos el descuento que te salga ¿no? y ahora sí jóvenes vamos a mostrar los resultados mostrar resultados hasta ahí si yo ejecuto no sale nada solamente va a salir para ingresar el nombre el producto la cantidad el precio pero no muestra nada solo está calculado hay que mostrar los resultados y para mostrar resultados bueno vamos a regresar en breve voy a enviarles esta captura para que ustedes bueno este código ya está un poco largo los voy a enviar en dos partes acá hay una les envío para que lo analicen no para que lo tengan ahí como como adorno ¿no? y esta es la segunda captura entonces analícenlo háganlo en su netbin para que ustedes puedan eh aprender también bueno regresamos en breve entonces y ahí vamos a hacer ya la parte de mostrar los resultados regresamos gracias 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 por ver el video.